Bueno señores, miren, vamos a hablar de lo que ha ocurrido con el tema de Elidosa. Como todos saben, me ha pedido la persona que fue, que es su hermano que hizo las quejas del tema que hubo del accidente, me ha pedido que esclarezca lo que ha ocurrido. Yo investigo a Elidosa desde el 2015. En el 2016 fui quien denuncié y subí las fotos del avión cuando lo fueron a comprar. El primer avión nuevo de caja, que era un Citation X, de más de mil millones de pesos, llegó a República Dominicana, fue entregado nuevo de caja. El 22 de diciembre, creo, si mal no recuerdo, llegaba el día de Navidad. Más o menos esas son las fechas. Sé que para el 24-25 ya estaba en ruedo y fue traído un avión bello nuevo de caja, Citation X. Luego la flotilla agregó otro más de mil millones de pesos, después el Golf Stream, que cuesta como mil millones de pesos. Y así sucesivamente. Todo esto a través del primero y el segundo gobierno. Recordemos que hemos publicado en las redes sociales como su dueño Gonzalo Castillo, candidato presidencial de la República Dominicana para el 2020, era el que manejaba esta empresa, el dueño de esta empresa y fue muy protegida esta empresa por el gobierno. Incluso el gobierno le daba contratos que es discutible si puede suplir al Estado, pero el gobierno de Danilo Medina lo hacía tranquilitamente como lo hacen funcionarios de hoy en día. Independientemente de esto, esta era una aerolínea muy buscada por los urbanos, etc., etc., por el trato que recibían y reciben. Vi que hoy dijo Rafi Pina que él iba a viajar en ese avión. Rafi Pina ha viajado en otro de los aviones de ellos, en el Citation creo que ha viajado. Todas las personas y muchas figuras nacionales viajan en ella porque recibían el beneficio del ser del Ministerio de... bueno, del Ministro de Obras Públicas, podían entrar y salir, pasar como si no fuera nada República Dominicana, como si no hubiera frontera. Incluso yo, que salió para hace muchos años, hace varios años, yo subí unas fotos que yo logré colarme en el aeropuerto a través de una persona y logré que un amigo mío incluso me acercara para tomar fotos de los helicópteros de 7 millones, 5 millones. En ese momento, la evaluación que me dieron las personas y por lo que yo pude constatar físicamente y el servicio, recordemos que denunciamos en ese momento que el servicio de helicópteros del presidente de Haití era de ellos y lo pagábamos nosotros, el gobierno dominicano. O sea, tenía muchas entradas esa empresa de manera gubernamental. Nadie nos refutó lo que dijimos y subimos las publicaciones del Instagram que fueron borradas luego de ellos, dando los servicios en Haití. Entonces, y el presidente haitiano moviéndose en ello. Entonces todo el mundo recibía beneficio, era la industria, tumbó todas las compañías, se volvió la flotilla privada más grande del Caribe en un momento dado de tener tres aviones fiados, a tener aviones de miles y miles de millones de pesos. ¿Cómo se mantenía todo esto? Sencillo, sirviéndole al Estado, sirviéndole al artista, todo el que quería entrar a R.D. como si andara en Pedro por su casa, donde no te molestaran. Incluso la persona que me, dentro del aeropuerto, porque entré, que me llevó paseando por el aeropuerto y me llevó a un vuelo y todo cerca del iguero para que yo viera cómo era todo, etc. Fue votado de su trabajo, inmediatamente se enteraron. Eso fue una cosa increíble. El poder de Gonzalo Castillo en ese aeropuerto aún sigue siendo grande y el IDAC recibió denuncias a principios de este mes sobre los empleados. Incluso un pariente de ellos, me reservaré el nombre por cariños, afectos personales, le renunció a ellos por las jornadas de trabajo y cómo estaba manejando la empresa. No lo aguantó físicamente un joven muy saludable, muy todo, no lo aguantó. Imagínense estas personas ya que tenían cierta edad, aunque tenían muchas horas de vuelo, etc. ¿Qué ocurre? Todo iba bien en el reinado cuando se podía manejar la empresa y pasaban todos estos eventos y había tantas fuentes de ingresos. Una vez se sale del gobierno, el ingreso va de capa caída y ahí es que viene la explotación al doble de todos los empleados, mantener y todo el esquema de mantenimiento de los aviones parece que fue reducido y ahí es que sale hasta su propio pariente. O sea, no yo, hasta parientes de él salieron de allá y se fueron porque temían por ellos mismos, por su salud, por todo. Entonces, cambiando la página para volver al principio. A mí me pide el hermano que denunció, salió en todos los medios, me pide que busque la verdad. Ha habido muchas teorías de conspiración en la internet hablando de que pudo ser mandado a ser porque la persona tenía vínculo con sectores extraños de la vida. Yo eso no lo puedo saber. Sé lo del Club Glitz, que si después fue donde murió Pescue, Rojas, que era ya de ciertos rangos. Recordemos que controlan en Miami para arriba los dominicanos, ya para Orlando para arriba son los Boris la mayoría. Entonces, de por sí tienen su reinado. Entonces, que él estuviera, no, él amenazó a Cucuyuela y le dijo, yo no estoy engrilletado. O sea, vi un video también, o sea, hablando con una actitud pesada. Y tenía billete el tipo, o sea, Flow LaMovil tenía su dinero. Del origen que fuera, eso puede ser. Pero ahora, aplastar su imagen, que no da ningún ejemplo, donde él y hasta su familia fue masacrada, creo que realmente no viene al caso. Y que si él era esto o lo otro, si fuera un ejemplo para nosotros los dominicanos, oponerlo a través de esta situación, si respeté a Reinaldo Paré, no voy a respetar a una persona que no tenía nada que ver con RD directamente por el momento que se sepa, porque haya o no hecho qué cosa. Lo que yo sí sé es que el accidente fue totalmente culpa delidosa. Y es como abogado, porque veo pseudo-teoristas, el Estado Dominicano, al haber sido denunciado la IDAC, por lo que pasó, automáticamente, por lo que estaba pasando, es corresponsable por no haber tomado medidas rápidamente por la seguridad de los pasajeros. Por lo tanto, si tú tienes un ente regulador que obvió denuncias sobre un tema, el Estado es corresponsable civilmente. No importa lo que digan, no importa. Y habría que discutir la responsabilidad penal. Pero, si bien es cierto, se ve complicado, es bastante sencilla la responsabilidad. Cualquier persona víctima de este evento, pariente allegado a ello, que haya sufrido una lesión económica, y sea un pariente cercano, vínculo directo o beneficiado, puede demandar al Estado Dominicano y a la empresa elidosa. Esta empresa, vuelvo y repito, ha sido usada por los urbanos, porque los urbanos siempre están haciendo gira, siempre están viajando, algunos hacen su desastre, otros no. Si se fijan, todos han viajado en esa aerolínea, pero era el trato VIP. Usted llegaba, no había problema con los pasaportes, no era solamente viajar vuelo privado. Y lo que esto conlleva en cuanto a pasaportes, cuando usted llegaba en RD por un vuelo de elidosa, como su dueño era el ministro de Obras Públicas, y el amigo número uno del ministro de Obras Públicas es Danilo Medina, el presidente de la República, todo pasaba sin arrugas y había una dictadura montada allá adentro. El iguero es de ello. Incluso cambia el gobierno, si bien es cierto, cambian los ingresos y automáticamente empiezan, parece que a bajar. Eso es lo que hemos analizado por las quejas y denuncias de personas. Y esto lo sacamos nosotros en el 2018, la mafia que tenían, cuando publicamos a una persona, apellido Castillo, coincidencialmente con el dueño, y subimos todos los videos y todas las denuncias que él hizo sobre todo lo que ocurría en el aeropuerto del iguero y cómo funcionaba el idosa. Entonces, cuando tú bajas tus ingresos drásticamente, porque cambia el gobierno, tú tienes que tomar otras medidas. Entonces empiezan ahí para vender barato, toma esto, toma lo otro, y todavía seguían siendo VIP porque controlan el aeropuerto. La pregunta sería, ¿por qué no aterrizaron en el iguero? Si se fijan bien, creo que la altura máxima fueron 2,000 pies. Era muy fácil dar una sola vuelta y aterrizar en el iguero. ¿Qué pasó ahí? No, que hay más protección en el otro aeropuerto, pero no llegó. El avión cae cercanamente a la pista, pero no llega a la pista. Entonces, ¿qué pasó? No funcionó. Debió aterrizar en el más cercano, que era el iguero, el doctor Joaquín Balaguer, el aeropuerto. Entonces, alguien lo manda, una mala decisión, si se fijan, da una vuelta y da otra vuelta. ¿Para qué? Si no tengo un motor malo, un avión va a dar una vuelta sobre sí y seguir. Solamente que le esté fallando una turbina. Si le está fallando una turbina y tengo el aeropuerto ahí, tengo 2,000 pies, lo más lógico es que yo aterrice. No soy piloto, pero toda mi familia tiene licencia de piloto. El único que no le gusta mucho eso, me gustan los aviones, pero no me gusta la voladera, es a mí. Después mi familia, todos son pilotos, he cogido los cursos casi con ellos, he tenido que fumarme los cursos y todo eso. Entonces, si bien es cierto, todo el mundo sabe, un bimotor, ya sea jet, de hélice, como usted lo quiera poner, cuando el avión se le daña una turbina, es bueno darse cuenta antes de una vuelta. ¿Por qué? Porque si la que te falla es la del lado que tú estás doblando, el avión automáticamente se cae. Entonces, tienes la turbina o el propeller, la hélice a la derecha, entonces tú tienes que volar sobre ese eje. ¿Por qué? Porque esa es la turbina que te está aguantando, tú tienes que volar de cierta manera, por así decirlo, apoyándote de esa turbina. Entonces, ahí se ve una vuelta, pudo ser cualquier cosa, pero hablan de temas, según nos dan informaciones de adentro, que habían temas hidráulicos que no se habían podido resolver, que había quejas sobre esto y que apresuran la salida del avión. Entonces, hay teorías que chocan, que habría que discutir, pero ya habiendo quejas sobre la empresa, la empresa baja su nivel de operaciones en cuanto a los grandes pagos y tiene que volverse un taxi económico con aviones que cuestan más de mil millones de pesos porque entendieron que el reinado era para siempre, entonces se vuelve una complicación. El mantenimiento de un avión de esos es mucho más costoso que cualquier otro. Mientras más caro el avión, es igual que un Bentley. Si usted tiene un Bentley, usted sabe que usted no puede esperar que le va a costar lo mismo mantener ese vehículo que un Toyota Corolla y el Toyota Corolla lo lleva a un D6 y le da más rendimiento. Entonces, cada quien, como dicen por ahí, su gusto y su pasión y esas fueron las decisiones que tomó el gobierno dominicano. No fue el gobierno dominicano, lo que pasa es que yo lo mezclo mucho porque era el ministro de Obras Públicas el dueño, recordemos, los viajes y los supuestos, que acabada fue y todo esto, que se fueron a buscar las vacunas y trajeron el avión lleno de vacunas. Todo ese aparataje en elecciones a costilla y el crecimiento patrimonial de él. Recordemos que hubo un accidente que mucha gente no lo sabe en el 2009 de esta empresa que casi quiebra la empresa. Lo que reaviva esa empresa es cuando llega al poder Danilo Medina y él se vuelve ministro de Obras Públicas. Indirecta o directamente El Idosa se benefició grandemente de que su dueño fuera ministro de Obras Públicas y sus clientes con ese trato VIP se hicieron más ácido. Entonces teníamos fuentes importantes de ingresos fijas con relaciones que tenemos y de paso el mundo de los urbanos que les gusta el aparataje que les gusta el flow que les gusta esto. Entonces ahí usted ve cómo entonces ellos acaparan ese mercado. Una vez viene la baja como dicen en buen dominicano entonces tienen que ponerlo a volar no darle no darle horario de vuelo casi ni nada a los empleados poner entonces los mantenimientos medio sospechosamente según nos dan informaciones tengo todas las fotos del crash si le quieren ocultar cosas quiero decirles a todos ustedes y a los investigadores internacionales que están a disposición todas las fotos que tengo todos los documentos por favor por favor me dijeron tengo las fotos con las joyas se ve que eran buenas las joyas realmente que tenían porque eran tan buenas que aún con todo quemado las joyas estaban muy buenas condiciones entonces dicen que algunas la tomaron cuando lo estaban montando que si fue defensa civil que qué sé yo qué que había bomberos yo no lo sé pero está bastante raro entonces cuando recibimos todas estas informaciones quisimos hacernos eco para encontrar la verdad hay teorías conspiracionistas que hablan de que como la persona viene que sí que el bajo mundo que quizá que si estaba choteando que si no no me interesa saberlo realmente pero independientemente de todo aún fuera así este evento por así decirlo lamentablemente decirlo iba a pasar probablemente con cualquiera las probabilidades de que eso venga de una falla por falta de mantenimiento o tema de los empleados que no se les da alcanza o lo que sea son demasiado altas a través de la idosa como para pensar en atentados fuera de a menos que hubo un mecánico que fue comprado habría que probar todo eso muy difícil yo le daría un 97% a la probabilidad que fue un problema de mantenimiento y de empleados exhaustos o sea total responsabilidad de la idosa y de la idad el gobierno dominicano por no estar atento a las denuncias donde se les documentó también tengo los videos en youtube de personas denunciando que son del área de aviación denuncia tras denuncia que no se aguantaba que algo iba a pasar que algo iba a pasar que algo iba a pasar y así pasó no detuvieron porque todavía Gonzalo Castillo es una persona muy poderosa es candidato a presidente fue ministro de obras públicas el gobierno tiene sus favoritos y maneja mucho dinero y el aeropuerto allá del iguero es como quien dice de él él fue patrón por tantos años entonces no le hicieron nada o no hicieron nada responsable para tratar esto a tiempo para que no hubiera un evento y este fue el evento y este evento hay que ver muchas cosas este evento de que diera la vuelta como que iba a aterrizar en el iguero y después diera la vuelta otra vez para entonces coger para el aeropuerto fíjense que baja la velocidad y después sube y no es en el momento exacto de su vida hay como unos fallos algo está pasando se nota pero independientemente de que se nota si fuera un motor yo no me lo hubiera jugado para irme al principal si estoy a cuarta de chuleta como dicen en buen dominicano y como dicen los boricos te lo voy a decir en arroz con habichuela es sencillo si yo tengo el aeropuerto más cerca acabo de despegar tengo altura tengo un fallo importante pero tengo la habilidad de poder aterrizarlo ahora mismo ¿por qué arriesgarme a coger más distancia no importa que aunque haya más sistemas de seguridad si no sé si voy a llegar porque ellos si sabían ellos estaban peleando allá adentro con el equipo ellos no somos nosotros viendo desde los binoculares ni de las cámaras ellos estaban ahí viviendo el peor momento de su vida literalmente entonces no creo para nada creo que habría que investigar qué pasó en la torre de control porque quizás se pudo evitar esa pérdida humana qué pasó con la torre de control del iguero que según informaciones me dicen que lo mandaron para el principal en vez de abrir toda esa pista jondeate y vamos a ver qué pasa y trata de hacerlo lo mejor posible tienen entonces que tirar y quedan no quedan no fue de que un aterrizaje no 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 ¿entiendes? no llegaron a la pista por poco por mucho no importa el final es el mismo o sea no llegaron a la pista entonces esto también hay que tomarlo en cuenta porque pudo haber peor implicación de las autoridades dominicanas y si esto tiene que amedrentar a la república dominicana para que los patrones dejen de influenciar todo y que todo sea por pulso político y que nos quiten licencia de vuelo privado y todo eso es importante que ocurra para que las instituciones entonces se arreglen y no se pierdan vida porque es mejor proteger la vida que mantener rico a personas que se hicieron de muchísimo dinero coincidencialmente con su gestión pública habiendo manejado los contratos más grandes de Odebrecht porque lo que la gente nos dice es que Gonzalo Castillo manejó menos contratos de Odebrecht que su antecesor pero en monto de dinero fue el que más manejó dinero de Odebrecht porque eran mucho más grandes eran menos contratos pero Danilo amarraba bien para que ese contrato viniera gordito gordito entonces coincidencialmente toda esa flotilla crece todo eso aparece una vez sale del poder están con temas de que tienen que ser competitivos que tienen que esto que tienen que lo otro que tienen que bajar costo hay denuncias de personas que decían señor mire eso vuelve a ese precio no había forma había que sacrificar algo o sea no daban los precios pero tenían que mantener esos precios porque ya no tenían no podían venderle por ejemplo a los urbanos la fuerza de que tenemos todo el control aquí quizá podían bajar acéptico aquello y tener ciertas preferencias el aeropuerto todavía tenía influencia pero no era lo mismo que ser patrón como era Gonzalo Castillo en su momento donde se utilizó esa aerolínea para propaganda política y quien sabe con recursos políticos también who knows pero esa es la realidad la realidad es que eso pudo ser muy muy de una manera muy probable un accidente debido a mal mantenimiento responsabilidad del I-12 del estado dominicano que será responsable de las pérdidas de esas vidas y quiero decirles algo ese señor no importa que ni de donde según tengo entendido valía más de 30 millones de dólares 30, 38 millones de dólares según dicen por lo tanto por lo tanto con los negocios que estaba haciendo los nuevos lanzamientos que Bad Bunny que Ozuna que qué sé yo que quiero decirles que el lucro que el lucro cesante de ese señor y pagar la responsabilidad civil de lo que ese hombre pudo haber producido debo decir que puede salirle bien cara el I-12 y al estado dominicano y cuando digo bien alta estoy hablando fácilmente de una demanda de 20 a 30 millones de dólares fácilmente y que un juez con criterio fácilmente la va a otorgar si las cosas siguen como van y no hay un nuevo resurgimiento de evidencia tengo las fotos de todo el evento para los investigadores no he subido todas las fotos hay fotos demasiado fuertes yo no voy a subir las fotos de un niño yo puedo subir las fotos de un adulto lo que sea pero no voy a subir las fotos de un niño de verdad no puedo literalmente no puedo el que no le guste lo siento búsquensela de otro lado quizá la consiguen ya porque uno la consigue en primicia porque uno tiene gente en todas partes pero siempre se riegan las cosas pero hay que eso ya es demasiado fuerte simple y llanamente les digo tengan cuidado ahora mismo con el tema de el idosa el idosa puede ser susceptible de una investigación de corrupción y se supone que se está investigando por cierto ahora mismo con el tema de los vuelos y de la seguridad y todo esto una investigación internacional ese avión valía más o menos mil millones de pesos ese avión que se destruyó por lo tanto en un evento tan importante tan fuerte donde se pierde todo ese dinero va a ser muy difícil justificarle a la reaseguradora porque está asegurado con más reservas pero reasegurado en Inglaterra va a ser muy difícil aprobar que la reaseguradora pague un kiki de eso si el gobierno dominicano quiere ayudar a Gonzalo porque Gonzalo dijo que no se va a lanzar a la presidencia para ayudar a Luis Abinader y quedar frío y no representar una amenaza en el 2024 nunca va a representar una amenaza porque la plataforma del está muy débil y él iba a ganar por plataforma porque aunque él sea muy inteligente y se maneje muy bien privadamente en público no tiene carisma no va para parte entonces si el gobierno quiere ayudarlo entonces ya eso es otra 500 que entonces le echaremos la culpa al gobierno de Luis Abinader es un accidente lamentable es algo terrible y creo que debe ponerse dura la sanción porque son personas y familias porque pasamos a la otra parte usted podía no caerle bien el productor porque esto por aquello porque si o qué no hay problema el tipo tenía su actitud y el tipo tenía su cuarto no hay problema compañero y que si el tipo estaba en esto ese problema de él con sus compis y sus negocios pero su familia se fue en ese intento y él antes de morir supo que su familia iba a perecer en ese evento porque todo el mundo sabe que en un accidente casi imposible sobrevivir y especialmente tú viendo a tus niños tú viendo el trayecto que seguro te estás dando cuenta que algo está pasando y ese trayecto y de repente tú ves te dicen en Brace for Impact prepárate para Impact toda esa cosa cuando tú ya siente ese momento debe ser uno de los más horribles de la vida él recibió un impacto en la cabeza de un golpe de algo no sé de qué nadie va a poder saber qué pero parece que uno de los metales o pieza del fuselaje del avión el cual probablemente le quitó la vida antes de que fuera incinerado por el tema que hubo de incendio pero realmente fue totalmente increíblemente terrible lo que pasó con esas vidas hay otra cosa ¿por qué yo dije en los medios que el tema me molestaba la sobrina de Eduardo Estrella estaba ahí una muchacha bella joven me dicen que era inteligente viva ¿para qué iba a trabajar de azafata por ahí? quería vivir la experiencia ¿dónde yo encuentro que está el vínculo? sencillo ¿por qué si yo siendo ex ministro de obras públicas voy a meter en un avión de azafata a alguien que no tiene documentación de azafata? si se fijan la declaración del idosa fue que eran dos tripulantes y ella era parte del cosa pero en el manifiesto ella está como los tripulantes pero no tiene licencia de azafata esto es un problema legal muy grave en temas de aviación que puede representar también temas económicos ella iba de azafata pero ni siquiera tenía la licencia ¿para qué una empresa que está dejando tanto dinero que maneja flotilla de aviones de miles y miles de millones de pesos que adquirió en medio de su gobierno porque antes lo que tenía eran tres aviones más o menos mal pagos y financiados por gente empresaria fuerte que era la que lo ayudaba para que consiguiera los préstamos ya después no aviones de mil millones de mil millones de mil millones tienen varios la flotilla es costosa la flotilla de Gonzalo entre aviones y helicópteros no puede ser menos de 200 millones de dólares estamos hablando de unos casi 12 mil millones 11 mil y pico de millones lo mismo que el asfalto 11 mil y pico de millones de pesos coincidencialmente lo mismo que lo del asfalto más o menos puede ser un poco más puede ser un poco menos no pueden haber cosas disfrazadas eso es discusión de otro momento pero esta joven porque yo la voy a dejar entrar de azafata que lo que me da el problema de tema de cualquier cosa que me pueda dar problemas incluso en migración allá lo que sea es una situación compleja ahí es que yo digo que alguien pidió un favor para que ella pudiera ir quizá para cumplirle su sueño ella quería vivir eso de ir a otro sitio y conocer etcétera etcétera incluso yo una vez lo pondré en mi vida cuando joven o sea eso está muy interesante pero independientemente de eso es una responsabilidad que una empresa que está con el rigor de la ley jamás tomaría entonces ahí voy si fue un favor político manito tú sabes que somos amigos con todo y todo la política y la vaina ayúdame ahí eso es lo que yo insinué con la publicación por el tema de haber puesto que no era tripulante en el manifiesto sí la empresa pone que era tripulante y después en las declaraciones del accidente dice que no entonces todas estas cosas son susceptibles de demanda su familia debe prepararse con abogados para que tomen las medidas correctas para que este monto y esta demanda haga justicia no va a devolver la vida de los perdidos pero sí va a evitar probablemente con esta presión que vuelva a ocurrir algo así muchísimas gracias por su apoyo les pido que nos colaboren en Patreon con más de 20 dólares aprende criptomoneda superchat de sticker este trabajo lo hacemos ya por una responsabilidad social y el hermano fue que nos lo hizo una publicación que nos taggeó realmente estamos tratando ya de cambiar nuestra plataforma a algo de criptomoneda el dominicano no agradece en la mayoría el dominicano no hace el trabajo los grandes periodistas solo sacan cosas importantes para favores políticos y nadie quiere hacer este trabajo así que tengo todo de lo de Elidosa e investigaciones que pueden aportar a la reaseguradora en caso de necesitarlo muchísimas gracias por su apoyo Gobierno Limpio